Hola, ¿qué tal amigo emprendedor? Seguramente estás viendo este video porque conseguiste la herramienta de costeos de marketing gastronómico y estás preguntándote cómo utilizarla adecuadamente. Entonces, sabiendo que este es el producto que conseguiste, no demoremos más y vamos al tutorial de cómo usar la herramienta de costeo de marketing gastronómico adecuadamente. Bueno, una vez que estamos en la primera página que son costos fijos de la herramienta de marketing gastronómico vamos a empezar a ver, a llenarla. Bueno, lo primero que vamos a llenar en este caso vamos a trabajar con dólares. Los dólares, pues, no es por discriminar ni nada por el estilo, sino que son dólares los dólares son la moneda que podemos trabajar más universal en este momento para explicarle a todo el mundo. Entonces, ustedes también pueden utilizar dólares o pueden utilizar yenes francos bueno, ya en este caso ya no son francos sino que son euros el valor de la denominación monetaria que tengas en tu país. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí mil doscientos dólares y los dividimos entre tres personas y son cuatrocientos dólares aproximadamente entre persona y persona. Pero si tú estás en Colombia mil doscientos pesos no son mucho. Entonces, podrías tú colocar aquí tres millones de pesos entre tres personas y son un millón de pesos entre tres personas. ¿Ok? Listo. Dicho esto, ya saben que pueden utilizar el número y cambiar los valores que ustedes quieran aquí. Listo. Empecemos nuevamente. mil doscientos dólares es lo que vamos a utilizar para esta nómina. En este caso, vamos a asumir que el emprendedor está trabajando con cuatro personas de la nómina. Normalmente sugerimos que se incluyan dentro de la nómina. Lo que nos daría como un saldo, un salario promedio de cuatrocientos dólares. ¿Ok? Listo. Sigamos. ¿Cuánto tenemos de alquiler? Pongámosle que tienen aproximadamente quinientos dólares de salario de este emprendedor. Tú en este caso. ¿Ok? Vamos a trabajar veinticuatro días lo que nos da veinte con ochenta y tres dólares. Veinte dólares. Tendrías que conseguir veinte dólares con ochenta y tres centavos diarios para pagar el arrenda. ¿Ok? Si tu alquiler fuera de quinientos dólares. El promedio de baches. El promedio de baches es un tema bien interesante porque los baches en producción se refieren a la cantidad de productos, o sea, la cantidad producida para la venta. En este caso, para esta herramienta y como nosotros lo vamos a utilizar, es las unidades que se vendieron en el restaurante. Me explico. Si tú tienes una hamburguesería, si vendes una hamburguesa, es un bache. Si vendes hamburguesa y unas papas, unas papas, son dos baches. Si vendes la hamburguesa, la papa y la gaseosa, son tres baches. Si alguien, un vecino, un amigo, te dice, oye, por favor, véndeme estos pasteles en tu hamburguesería como postre y los vendes. Tú no los transformas, pero los vendes, entonces, la hamburguesa, las papas, la gaseosa y el pastel como postre serían cuatro baches en un solo pedido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo capturamos la información de los baches? La tenemos que buscar en las unidades vendidas por mes. Lo prorrateamos a lo que se vende diario y ahí está. ¿Ok? Normalmente, normalmente, las unidades que se venden en un mes en un restaurante promedio es de entre 80 y 120 unidades. Perdón, en un mes, no, en un día. Entre 80 y 120 unidades en ese restaurante. ¿Ok? En este caso, nosotros, al ponerle 120 unidades vendidas, vemos que el costo del alquiler por bache, o sea, por cada producto que se venda es de 17 centavos. ¿Ok? Ahora, tenemos, vamos a pasar al tema de costos energéticos. Los costos energéticos, o el costo energético, evidentemente, es el costo de la factura eléctrica. La factura eléctrica, en este caso, le vamos a colocar que cuesta 120 dólares. Coloquémosle que cuesta 180 dólares para saber un poco mejor. Estos datos de aquí, que ustedes ven aquí, no los vamos a tener en cuenta, pero les voy a explicar para qué están. Estos datos se utilizan, o se van a utilizar, o se pensaron para utilizarse en una expansión de la herramienta para determinar los consumos eléctricos o los consumos de los equipos de cocina con empresas que tienen mucho más conocimiento técnico de cuál de cuál es el consumo por minuto en vatios o en BTUs en caso del gas del consumo de esa herramienta. Y esto es para empresas como McDonald's, como Subway, como, bueno, que tienen un personal dedicado a saber cuánto consumen y si hay algún error adicional para eso. ¿Listo? Pero en el caso de nosotros no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el valor de aquí que son 180 dólares. Es lo que nos interesa en este momento para distribuirlo en la materia, en la producción de nuestro equipo, de nuestro producto, perdón. ¿Listo? Lo mismo lo hacemos con el gas. Vamos a decir que tenemos una factura de gas de 50 dólares y el agua, vamos a decir que tenemos 30 dólares de agua. ¿Ok? Listo. Vamos a costos otros productos, perdón, otros costos. En otros costos vamos a colocar la suma de los valores de los costos fijos que no se están teniendo en cuenta en ninguna de las otras campos que llenamos ya. Es decir, por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, el internet, por ejemplo, en algunos países pagamos impuestos como el impuesto a la música, pagamos impuestos como impuestos a la industria y comercio, pero tienen que ser pagos fijos que se hagan mensualmente. ¿Ok? En este caso vamos a colocar que vamos a vender, que vamos a poner 100, vamos a colocar que son 200 dólares mensuales. ¿Ok? Terminado esto, nuestros gastos fijos son de 2,160 dólares. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora nos vamos a pasar al inventario para empezar a trabajar con nuestro inventario. Y una vez llegando acá, encontramos esta herramienta. Esta herramienta, si tú tienes el Excel actualizado, ya sea para Windows o para Mac, te va a aparecer esta herramienta. Si no, te va a aparecer un texto que te dice que aquí debería haber una herramienta. Esta herramienta solamente te va a servir, bueno, te va a ayudar a gestionar las herramientas, las categorías de la tabla y es solamente un filtro. Si no la tienes actualizada, igual puedes utilizarlo. Mira, aquí se filtró solamente a barrotes, pero si quitamos el filtro, lo puedes utilizar perfectamente haciendo el filtro desde aquí. Quitas este y solamente filtras los abarrotes y queda perfectamente. O sea, es básicamente para ayudarte en la labor de gestionarlas, pero la puedes hacer si no la tienes actualizada. Siempre te recomiendo que actualices el Excel. Bueno, volviendo al tema, aquí tenemos los abarrotes y ahorita vamos a necesitar saber cómo agregar más ítems a tus categorías. En este caso tenemos 16 ítems de abarrotes. Normalmente un restaurante trabaja con muchos más que 16 ítems de abarrotes. Entonces, un tema que es importante es que todo esto es una tabla, pero solo los abarrotes son un rango de selección, lo que quiere decir que si vas a incrementar, a adicionar un ítem de la categoría abarrotes, no la puedes hacer aquí, porque como tú puedes ver en este momento aquí donde se está moviendo el cursor salta del 24 y el siguiente sería el 177, lo que quiere decir que estaría por fuera del rango de selección. Para solucionar esto, lo que vamos a hacer es escoger un número entre el 10 y el 23 y en ese campo vamos a darle clic derecho e insertar. en el número de línea donde se pone azulito le vamos a dar insertar, clic derecho insertar. Listo, entonces nos crea un campo donde se copia y se expande, se copian todas las fórmulas y se expande el rango de selección. ¿Ya? Ahora tenemos que colocar igual abarrotes en mayúscula porque tiene que ser exactamente igual a como está allá. Abarrotes y vamos a colocar un abarrote que queramos, por ejemplo atún. ¿Ven? Listo. Digamos que este atún digamos que este atún cuesta tres dólares con setenta. ¿Listo? Cuesta tres dólares con setenta. Ahora, esto es importante, las unidades dependen de cuáles unidades vayas a utilizar tú al manejar tu materia prima. Me explico, si tú tienes en tus recetas en tus recetas estándares tienes gramos porque hay países que trabajamos con gramos, hay otros países que tienen que trabajan con onzas en volumen y en masa también, ya hay otros que trabajamos en litros, en mililitros, en gramos, entonces va a depender de cómo tienes tú en tu receta ese tipo de definición. Ok, volvamos aquí y aquí vamos a colocar en nuestro caso Colombia, colocamos gramos. Ok, listo, perfecto. Ahora, el factor de conversión. El factor de conversión se determina viendo la presentación del producto que compraste, es decir, compramos una lata de atún en 3.70 dólares y cuántos y cuántos gramos tenía la lata, es decir, las latas tienen alrededor de 320, perdón, 720, algo así, digamos que esta lata tenía 720 gramos, ¿sí? Digamos, yo estoy dándole números locos porque quiero enseñarles cómo se utiliza la herramienta, de ahí para allá ustedes utilizan los valores reales, ok, en este caso digamos que nuestra lata es de 720 gramos, ¿sí? Y esos, y ese es el contenido neto, lo que quiere decir que nuestro factor de merma es cero. ¿Cómo determinamos el factor de merma? El factor de merma lo lo determinamos haciendo lo que se llama una prueba de rendimiento, es decir, por ejemplo, compramos un pollo, una pechuga de pollo, compras el pollo, pesas el pollo, le quitas el cuero, le quitas los huesos, vuelves y lo pesas. La diferencia entre lo que pesaste al principio y lo que pesaste al final es el factor de merma y lo debes poner acá en y lo debes poner acá en en porcentajes. Aquí tenemos cero, pero si lo ponemos 10% sería, mira, aquí tenemos la diferencia. Tú lo compraste en 370, si tuviera el 10% sería 4.7, ¿ya? Y aquí el valor de, el valor con el rendimiento por unidad está también determinado por la cantidad de merma que le vayas a colocar. Y aquí aparece el 0.1 porque le faltan, o sea, porque solamente estamos mostrando 3 decimales. Si le ponen más ceros, aparecen más, pero tranquilo que ahí están todos los números después del cero. Volvamos y dígamosle que esto está en cero. No tiene factor de merma, 370, 370, queda igual 3.01, pero hay más números. listo. Entonces, ya sabemos cómo meter, por ejemplo, un, un ítem más en la, en la, ya sabemos cómo meter un ítem más en cada categoría. Bueno, ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo, si tú no utilizaras las categorías que tú estás, que tenemos aquí, sino que tú quisieras poner una, un nombre, cambiarle el nombre a una categoría que tú no utilices, por ejemplo, dulces, ¿ok? Vamos, por ejemplo, dulces, tú no utilizas dulces, entonces vamos a ir a categoría y le vamos a colocar a estos dulces, le vamos a cambiar el nombre a importados, importados, ¿ok? Ese es importados y ahorita le damos a volver aquí, y, oh, aquí aparece, pero no es un error, no, porque no lo hemos cambiado, entonces simplemente vamos a cambiarlo nuevamente, vamos a cambiarlo de aquí, dulces, ya cambiamos el nombre de la categoría, pero no hemos cambiado la categoría en los ítems, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocarle importados, ¿listo? En el otro le vamos a colocar igual, importados, ¿listo? Ahora sí, nosotros miramos en el filtro, sí aparecen los importados, aparece aquí y aparece acá, pero no aparece en las listas del menú, cuando vamos a armar un menú, ni en las categorías de las subrecetas, ¿por qué? Porque el rango de selección todavía dice que se llama dulces, frente a eso lo que tenemos que hacer es ir acá, en fórmulas, en Windows, repito, yo estoy trabajando en Mac, en el Excel de Mac, en Windows aparece aquí otro campo, otro botón que dice gestionar o administrar nombres, es básicamente lo mismo que vamos a hacer aquí, en este caso, nosotros le vamos a decir al Excel que estamos buscando, que estamos buscando dulces, ¿ok? Dulces, pero dulces ya no se va a llamar dulces, sino que ahorita se van a llamar, importados, ¿cierto? Cierto. En el caso de Windows, vas a buscarlo acá mismo, en esta misma lista que está aquí, pero le vas a dar doble clic y te va a abrir otra ventana donde le vas a cambiar el nombre y le vas a dar Enter y luego Enter, o sea, aceptar y aceptar. En este caso solamente basta con este, aceptar. ¿Listo? Ahorita sí vamos a ver que nos filtra aquí y que también a la hora de crear un menú, crear un un menú en un producto, encontramos los importados y en los importados deben haber dos, bombón y gelatinas. ¿Ok? Volvamos al inventario, quitamos el filtro y vamos a hacer de cuenta que ahorita lo que queremos hacer es crear una categoría adicional dentro de lo que tenemos aquí. Entonces, nuevamente, quitamos los filtros, vamos a la categoría y vamos aquí. Perdón, vamos aquí a la categoría y como este también es un rango de selección, también le tenemos que dar agregar por este lado. Entonces, lo vamos a decir aquí y le decimos insertar, clic derecho, insertar. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar otro, otros, se llama otros esta categoría que vamos a crear. ¿Qué decimos? Volver. No tenemos filtros y nos vamos al final de la tabla de productos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Con la tecla tabulado que son las dos flechitas que se cruzan le damos tabulado para crear un registro vacío. Como vamos a generar un rango de selección, yo le sugiero que utilicen, que lo hagan dos o tres veces de la siguiente manera. Otro y otro. y otro. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener la seguridad donde le vamos a agregar el otro ítem. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a importados. Ya sabíamos que tenemos importados. ¿Ahorita cómo se llama el otro? Se llama otros. Hay que colocarlo exactamente igual como lo colocamos en el campo, en el... como lo colocamos en la categoría, en la tabla de categorías. Listo. Aquí tenemos otros. Y aquí tenemos otros. Listo. Ahora que creamos estos, tenemos que escoger... Vamos a colocarle aquí otro uno. Es el nombre de... Otro uno. Perdón. Otro uno. Vamos a colocar aquí otro uno. Este es el... nombre de este producto. Y vamos a crear los otros. Otro uno, otro dos y otro tres. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar... Aquí, miren. Es el campo de descripción. No lo puedes hacer desde la categoría, sino que desde el rango, desde la descripción. Desde la columna de descripción. Ahora nos vamos a ir aquí arriba. Aquí arriba, encima del logo de Marketing Astronómico, existe una ventanita que dice cuadro de nombres. En este cuadro de nombres aparece K178 porque es el primer... El primer... Rang... El primer... La primera fila que aparece en este rango de selección. Entonces, le vamos a dar doble clic. ¿Sí? Y aquí le vamos a colocar lo mismo que le colocamos en la herramienta. En la... En la categoría. ¿Listo? Entonces, aquí le vamos a colocarle otros. Igualito. ¿Listo? Ahorita sí vamos a buscar la selección. Y nos buscamos otros. ¿Sí? Aparece solamente seleccionado esto y también si buscamos acá y lo filtramos aparecen solo esos tres. Y si buscamos acá le decimos que me busque los otros. Aquí aparecen otros y también me aparecen los que creamos. Otro uno, otro dos y otro tres. ¿Listo? Vamos al inventario y seguimos adelante. Quitamos el filtro y ahorita lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente tema que son las subrecetas. Las subrecetas aparecen como una categoría dentro del inventario. Estas categorías están ya metidas automáticamente acá y lo único que no cambia es el factor de merma. No se montan automáticamente. Entonces, una vez que creemos las categorías tenemos que venir a revisar para saber si hay o no hay merma y ponerlas manualmente. ¿Ok? Vamos a las subrecetas. Las subrecetas es este submenú y aquí tenemos una tabla una tabla de de hipervínculos donde podemos navegar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí hay 51 subrecetas y 100 recetas. Entonces, irnos por debajo por los tabs es una locura. Vamos a ir aquí en el hipervínculo gris que dice ir a subreceta y está en SR1. SR1 quiere decir subreceta 1. Va a caer sobre el nombre de la subreceta 1. Vamos a colocarle aquí salsa 1. ¿Ok? Salsa 1 porque no sabemos que vamos a preparar y vamos a colocar cualquier cosa. ¿Ok? ¿Cuánto se demora esta salsa en producirse? La salsa 1 se produce. ¿Cuánto se demora esta salsa en producirse? Los minutos de producción. Los minutos de producción se determinan como los minutos que le toma a tu empleado manipulando la materia prima antes de producción. Lo que esto quiere decir es que por ejemplo ¿cuánto nos tomaría hacer una salsa? Entre picar un tomate picar la cebolla picar el ajo mezclarlo todo y tenerlo listo para meterlo. Cuando cocinamos paramos el cronómetro porque estamos cocinando. De pronto vamos y mezclamos lo dejamos nuevamente correr. En total ¿cuánto tiempo interactúa tu operario con tu con tu materia prima sin contar la cocción? ¿Ok? Digamos que en este caso van a ser 16 minutos ¿sí? Y para lo mismo para el mismo caso sería minutos de cocción ¿cuánto tiempo se cocina la salsa sola? Digamos que 32 minutos digamos. Listo ahora vamos a montar nuestra salsa. La salsa ¿cómo la vamos a montar? Pues buscamos aquí en abarrotes y decimos que aquí le vamos a poner aceite de oliva aceite de oliva le vamos a meter 200 mililitros ojo estas producciones son en volumen entonces la idea es que se produzcan la mayor cantidad posible que utilices en la semana o en el mes lo que tú prepares ok digamos que vamos a ver los vegetales y vamos a crear con tomate ¿dónde está? Hay un tomate aquí aquí hay un tomate tomate y a esto le vamos a meter 5000 gramos a esto le vamos a meter cebolla en vegetales también aquí tenemos cebolla le vamos a meter 200 2000 gramos y aquí le vamos a meter ajo en otros vegetales el ajo le vamos a meter 100 gramos 100 gramos y esta es nuestra salsa digamos que esto es lo que vamos con lo que vamos a conformar nuestra salsa ustedes pueden ver aquí que se crea una gráfica donde se determina cuál es el valor más grande dentro de la receta en este caso es el tomate con el 85% y están distribuidos los otros la otra materia prima en sus rangos ok bueno cuando llegamos aquí abajo vamos a encontrar que dice el costo de tu subreceta es de 23 dólares con 56 centavos ¿cuál es el volumen o la masa? ¿cuánto se preparó? en este caso tenemos 200 200 gramos 200 mililitros pero tenemos 5 mil 2 mil y 100 entonces tenemos 7 mil 100 pongámosle con la reducción pongámosle 6 mil 6 mil ¿qué? mililitros en este caso porque yo le quiero poner mililitros porque porque lo medí si yo lo hubiera pesado al final del ejercicio lo hubiera pesado lo hubiera puesto en gramos ¿ok? bueno ¿qué dice aquí? BMX porción ¿qué es eso? eso es volumen o masa por porción entonces lo que queremos aquí que nos coloques es ¿cuánto de esta salsa vas a utilizar en una porción de tu receta? por ejemplo digamos que esta es una salsa boloñesa y la vas a utilizar para hacer pizzas digamos que sea así entonces ¿cuánta de esta salsa boloñesa utilizarías en una porción para pizza? digamos que vamos a utilizar 120 mililitros de esto ¿ok? bueno perfecto entonces ¿qué quiere qué información nos tira esto aquí? nos dice que de estos 6 mil mililitros que tú hiciste ¿sí? o 6 litros las porciones te salen 50 porciones para para tus recetas y que acá hay otro tema interesante y que a cada porción en una receta le tienes que agregar 0.3 minutos de minutos de producción y 0.6 minutos en minutos de 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 cocción por porción cada porción que lo utilices ahora vamos a verlo más claramente aquí vamos ¿qué vamos a hacer? vamos a volver a nuestras subrecetas y miren aquí aparece salsa 1 con el valor que con el costo que nos dio las unidades que tenemos y el factor de conversión que es la cantidad que preparamos ¿ok? vamos a volver al inventario y como podemos ver en nuestra primera subreceta aparece salsa 1 23.56 en mililitros 6 mil mililitros se hicieron el factor de merma no existe no aparece si si llegase a tener porque determinamos que nuestra receta se queda mucho en la olla digamos que le vamos a poner el 5% entonces ya no nos cuesta 23.56 sino 24.74 ¿ok? listo ahora ya teniendo en cuenta que ya sabemos cómo meter las subrecetas hay que meterlas todas y ahorita si vamos a crear un una receta vamos lo mismo que crear una subreceta vamos a ir a la receta número 1 y aquí aparece la receta número 1 vamos a colocarle aquí pizza 1 pero esta es una super pizza porque tiene tres setas pizza 1 listo ¿cuántos nos demoramos en preparar una pizza teniendo todo el mise en place hecho nosotros le vamos a colocar a esto que 6 minutos 6 minutos y la cocción 15 minutos vamos a colocarle 12 minutos ok listo entonces empezamos a ver que aquí ya tenemos números mano de obra nos cuesta 6 625 el gas perdón 0 625 0.014 el gas el alquiler 0.17 la electricidad 0.049 el agua bueno esto está determinado por la cantidad de tiempo que se cocina y que se que que se trabaja y que se cocina ok ahorita vamos a empezar a armar el producto lo primero que vamos a hacer es buscar digamos que vamos a hacer una pizza pero como no hemos preparado masa de pizza vamos a hacer algo loco vamos a buscarle la panadería vamos a colocar aquí aunque ya debería tener la masa para la pizza lista en una subreceta pero como no la tenemos entonces vamos a a crear algo loco vamos a crear una aquí con harina y le vamos a colocar a estos 200 gramos 500 gramos de harina digamos que esa es nuestra base por temas de tiempo ok listo ahora que más le vamos a colocar le vamos a colocar nuestra subreceta que está aquí que se llama salsa 1 y es una salsa que le colocamos aquí y decimos que le vamos a colocar 120 mililitros ok esa es la salsa que le vamos a colocar ¿qué más le vamos a colocar? vamos a colocarle estos champiñones vegetales buscarle hongos blancos y le colocamos 120 150 bastante champiñón listo y vamos a colocarle esto proteína vamos a colocarle bacon vamos a colocarle 25 gramos de bacon ah bueno estos son onzas ¿ven? ustedes pueden colocarle lo que ustedes quieran en onzas ok listo al total esto nos está dando esto podemos podemos mirar aquí que los costos de producción los costos fijos son bajos aquí tenemos el 8% y los costos los costos variables que son los de la materia prima están aquí altos dicen 92% y esto es por la decisión las decisiones que tomamos aquí a la hora de ponerlos con sus valores va a cambiar evidentemente ya acá también tenemos lo mismo bacon es de 8 dólares coloquemosle menos porque eso está muy grande coloquemosle 5 gramos de 5 onzas eso para que sea más sea mejor listo entonces digamos que tenemos aquí también la distribución del costo del costo primario según los ingredientes y bueno vamos a empezar a hacer el análisis aquí nos salió el costo del producto nos salió en 4 la materia prima y casi un dólar en mano de obra ah bueno aquí nos faltó algo nos faltó algo que nos decía la subreceta que teníamos que agregar nos decía que teníamos que agregar 0.3 y 0.6 por cada porción que nosotros utilizamos de esta salsa entonces esto no se nos puede olvidar vamos acá aquí y le decimos 0.3 o sea que tenemos 6.3 y aquí tenemos 0.6 entonces 12.6 pam ahí subió no mucho pero sube entonces le suma lo que le tendría que sumar de producción de de la subreceta cada subreceta le va sumando listo digamos que nuestra pizza vamos vamos a mirar ya el tema del análisis de costo porque nuestra pizza en total nos costó 5.01 centavo de dólares esto digamos que nuestra pizza la vamos a vender en 15 dólares si la vendemos en 15 dólares tenemos un 66% de rentabilidad pongámosle otro valor pongámosle 10 dólares ok si la vendemos en 10 dólares nuestra pizza tendría un 49.93% de rentabilidad porque la hicimos en 5 la utilidad neta son 4 dólares si y el margen de contribución es de 5 desde 5.96 dólares que es el margen de contribución me preguntan muchas veces el margen de contribución es el valor de la venta menos lo que nos cuesta en materia prima hacerlo es decir lo que nos queda para cubrir nuestros gastos fijos nuestros costos fijos y para cubrir todo lo demás incluyendo nuestra rentabilidad final ok entonces entre más alto sea el margen de contribución mejor para nosotros porque nos va a quedar más dinero a la hora de tener al final del ejercicio ok listo entonces también tenemos un tema bien interesante aquí si nosotros tenemos 2.160 dólares necesitaríamos y si solo vendiéramos esta pizza si solo vendiéramos esta pizza con estos valores que tenemos aquí tendríamos que vender 15 pizzas diarias para llegar a este a este a este punto de equilibrio o sea para pagar los 2.160 si vendemos ya 16 pues entonces empezamos a ganar ya bueno que más tenemos aquí bueno básicamente así lo montamos ya varía dependiendo de tus productos y de tus de tus de tu inventario de los costos de tu inventario de tus costos fijos también volvamos aquí al 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 tab de menú donde nos está tirando la rentabilidad promedio de todo tu menú como en este caso solamente tenemos uno pues nos dice que la rentabilidad de 49.93 que es igual a ese plato para que nos sirve esto pues nos sirve para hacer proyecciones de venta para ponernos metas de ventas para saber cuáles son los productos también que queremos vender más dependiendo de nuestra rentabilidad neta y básicamente es esto para saber cuántos tendríamos que tener porque si ya sabemos por ejemplo que este producto que es la pizza 1 tiene un 49% y tenemos que vender 15 entonces ya sabemos que en el día tenemos que vender 15 entonces ya también podemos saber podemos identificar cuántos productos de estos por ejemplo o que estén en este rango de precios tendríamos que vender al final del mes para llegar al punto de equilibrio ok bueno esto es en esencia todo lo que hace nuestra herramienta esperamos que sea de utilidad para ustedes ya saben que si necesitan alguna información adicional si queda alguna duda al respecto sobre la herramienta nos pueden se pueden comunicar con nosotros a través de Skype o a través de el mismo WhatsApp nos hacen la pregunta nosotros tal vez nos demoremos un poquito un poquito en contestar pero al final siempre contestamos si nos parece muy interesante que ustedes puedan también suscribirse al canal porque es gratis YouTube es gratis y además pueden estar pendientes de todo el material que estamos subiendo permanentemente de los que vamos a empezar a subir en línea en vivos para hacer que se yo concursos van a haber muchas cosas nuevas muchas cosas buenas que vienen en este canal entonces por favor suscríbanse que es gratis entonces hasta aquí quedamos hoy y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!